Demi Leignel Peters es la nueva Miss Universo. Después de que la concursante mexicana Denise Franco no logró colocarse entre las 16 semifinalistas de Miss Universo, en la competencia brillaron participantes de Brasil, Jamaica y Venezuela, aunque finalmente ganó la bella representante de Sudáfrica. Demi Leignel Peters fue la favorita de la noche tras luchar por la corona contra las bellezas de Venezuela, Tailandia, Jamaica y Colombia. Aunque el afro de la representante de Jamaica casi roba cámara, finalmente Laura González, de Colombia, resultó ser la suplente de Miss Universo 2017. Demi Leignel Peters tiene 22 años y es originaria de Seth Heffield, Western Cape, Sudáfrica. Gracias por ver el video.